Los juzgados de lo social se están viendo desbordados por el fuerte incremento de demandas por despido o por presuntos abusos laborales. La memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía registra un 9% de incremento de demandas laborales en 2011, antes de que entrara en vigor el decreto de reforma laboral del nuevo Gobierno el pasado 10 de enero. Pero ahora las previsiones son que se multipliquen aún más. Hemos visto incrementado el número de demandas que están recesionando nuestros servicios jurídicos y nos estamos encontrando sobre todo con cifras muy alarmantes para aquellos parados de larga duración. De actuaciones injustas como dar toda la libertad al empresario para despedir o con el aumento de las costas judiciales a través del último paquete de medidas impuestas por el Gobierno de Rajoy donde se incrementan los costos para que los trabajadores puedan defenderse ante decisiones injustas y arbitrarias de los empresarios. Entre enero y febrero las autoridades laborales aprobaron en Andalucía 277 expedientes de regulación de empleo que afectan a 3.149 empleados. Muchos de ellos recurren por considerar injusto el despido o que se han vulnerado sus derechos. Los juzgados de lo social están saturados. A ver con refuerzos, con complementos de plantilla en esos juzgados, refuerzos de jueces, porque la reflexión y las líneas, por así decirlo, que tenemos en los estudios es que efectivamente va a aumentar el volumen de asuntos en la jurisdicción social con esta reforma última. La Confederación de Empresarios de Andalucía entiende que es pronto para valorar los efectos de la reforma laboral, pero pide en paralelo la puesta en marcha de una política de reactivación económica.